qué pasa gente qué pasa sitorianos se preguntaron por qué este llevo este sombrero y bueno la verdad es porque hace alusión a un juego del que vamos a hablar hoy que se llama Empire sim que es que te dirán que van drogas que es esa que es en parecí quien escuchaba esa mierda bueno eso es un juego que está en la game pass actualmente y es no sé si ustedes alguna jugaron omerta omerta city of gangsters era un juego de 360 si no me equivoco y que trataba básicamente así como digamos como wasteland que es una especie de rpg pero desde tercera persona una tercera persona como vista global y vamos manejando los personajes y estrategia por turno bueno empires sim es igual es un juego de estrategia por turno donde encarnas a diferentes familias mafiosas y te encuentras en la ciudad de empire y bueno ahí vas montando tu imperio criminal es una gran evolución a lo que era vender siendo omerta claro el país sin tiene sus cosas buenas y sus cosas malas hay cosas que a mí del todo no me cuando me terminan de encuadrar así en el juego pero quería conversarles un poquito este juego porque hace rato que quería hacerlo yo hace mucho rato que quería que quería jugarlo lo jugué hace mucho rato y quería hace mucho pero mucho rato comentarles algo sobre este juego llamaba así bueno la verdad es que el juego me gustó bastante si tiene algunas cosas entonces yo siento yo siento yo siento que muchos desarrolladores a veces creen que hacer un mapa más grande nos va a deslumbrar y la verdad es que no un mapa enorme pero vacío no hace nada es es como valhalla tú vas en tu caballo al nascimento y valhalla cabalgando por los 8 millones de hectáreas de kilómetros en el mapa que es precioso pero está vacío no somos fotógrafos no vamos a estar todos fotografiando el personaje no vamos a jugar fotografía no todos somos fotógrafos y es divertido pero no todos somos fotógrafos entonces qué pasa un mapa enorme un mapa extenso pero vacío sin nada que hacer salvo cositas decorativas y un pajarito por acá y algunos por allá es aburrido está aburrido carece de diversión y eso pasa a veces con empires en el país y es una ciudad muy grande pero que básicamente está llena de las mismas actividades vas tomamos un pop lo convierten en lo que tú quieras vas tomas otro pop lo conviertes en lo que tú quieras vas tomas otro pop lo conviertes en lo que tú quieras tomas otro pop lo conviertes en lo que tú quieras y hay ocho millones de pop en la ciudad y básicamente todos hacen lo mismo vas creciendo la plata vamos haciendo como así como el licor es un juego entretenido pero que debieron en vez de hacer un mapa tan grande donde hubiera tantos pop que todos hacen lo mismo debieron haber hecho un mapa más pequeño donde en cada pop hubiese sido más entretenido a mí uno de los juegos que más me encanta en toda la vida es Assassin's Creed Revelation porque tenía todo lo bueno del brotherhood que eran los asesinos que atacaban contigo y aparte también tenía que defender los barrios y tomar los barrios Assassin's Creed Revelation para mí es una de las mejores juegos que hay y sueño algún día que la gente de Ubisoft pueda replicar un juego así en la actualidad con los gráficos actuales con los motores actuales y con una nueva historia en un nuevo mapa yo francamente soy fanático debería de regresar de que Ubisoft haga un caso sin clip basado en la época de cuando llegó Colón a las Américas me encantaría esa época pero regresando al tema de Empiresim muchos desarrolladores suelen hacer eso suelen creer que vendernos una ciudad enorme grandísima va a satisfacernos porque es una ciudad grande y la verdad es que no yo creo que la mayoría de los jugadores de los gamers pensamos que una ciudad enorme pero sin nada que hacer ya pasó de moda ya es algo aburrido ya eso ya lo vimos muchísimas veces ya crecimos con eso ahora queremos ciudades no tan grandes pero más densas más condensadas con más contenido y que cada calle sea una experiencia diferente que cada calle que tú cruces de la calle sea entretenido que tú quieras sentir esa emoción que uno sentía antes cuando no sé llegabas a una nueva ciudad a una nueva parte de la calle no sé no sé como cuando jugabas aquellos juegos que tú llegabas y veías guau que es algo nuevo no todos los juegos así lo eran pero esa idea no sé si ustedes me entienden a veces no me puedo explicar pero estoy decepcionado de algunos desarrolladores que no evolucionan no evolucionan creen de verdad que han pasado años desde que salieron las primeras consolas los primeros juegos décadas y no evolucionan no siguen vendiendo los mismos juegos los mismos juegos con mapas extensos vacios sin nada que hacer un par de cositas un par de misterios un par de easteries no es nada entonces me parece que Empire 100 es así sin embargo no es un juego tan malo si me tuviera que pedir una puntuación del 1 al 7 yo le daría Empire 5 un 5 porque tiene una temática lograda lo que le faltó fue modificar esto menos mapa y más contestación más actividades diferentes más actividades nuevas más cosas interesantes en un mapa no tan grande si es una competencia pero el mapa más grande más grande es igual que los teléfonos no les pasa que muchas veces las compañías le quieren vender un teléfono para pantalla más y más y más y más y más y más grande pero que hacer todo lo que haces tu teléfono solo que la pantalla es más grande de la cámara saca mejores fotos pero más nada no es revolucionario como cuando salió Blackberry y evolucionamos de los teléfonos antiguos analógicos los Blackberry o cuando salió motor racer o cuando salió no lo sé el iphone o los samsung los primeros samsung fue algo revolucionario esa revolución no ha habido más revolución se les acabaron las ideas y yo quisiera yo postulé en los trabajos y yo pero no me contrataron y yo quisiera trabajar allí y decirles oye sabes que no dejemos de hacer lo mismo el mismo tipo de juego los mismos tipos de celulares solo aumentar y aumentar 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 la pantalla porque no crear un televisor que tú llegues y le digas oye Isens bueno mi televisor es marca de Isens oye Isens enciende y pon Netflix porque no buscamos eso en vez de pantallas más grandes eso eso es como el futuro los videojuegos igual tenemos que buscar que las ciudades estén vivas las compañías tienen que buscar que las ciudades de los videojuegos estén vivas estén que las personas se muevan y que estén vivas o sea yo la otra vez entré a jugar GTA Online desde hace mucho tiempo que no jugaba a GTA Online y entré a jugar GTA Online y no entendía sinceramente por qué tanta emoción y tanta gastadera de plata y la gente todo motivada jugando GTA Online o sea si es GTA Online es el mismo GTA 5 que salió hace décadas, hace muchos años, no me acuerdo ni cuando salió GTA 5 pero salió hace muchos años y es el mismo juego es la misma ciudad no ha cambiado nada o sea el mapa es exactamente el mismo bueno salvo los nuevos DLC y todas las cosas pero el mapa en sí es básicamente lo mismo el juego no ha cambiado nada las mecánicas todo sigue siendo igual no entiendo por qué la gente lo sigue jugando prefiero jugar el Online de Red Dead que es un poquito diferente mucho más realista mucho más nuevo mucho más optimizado pero mucho también mucho más aburrido porque la gente de Rockstar no le prestan atención al Online de Red Dead entonces no lo sé chicos es eso quería desodarme quería comentarles de Empire Sins que les comenté hace poco pero les invito a jugarlo para gratis en la Game Pass bueno para los que tienen la Game Pass y para los que no lo tienen creo que tampoco tocan dejar en el Store no sé si es para la gente de PS no sé si está en la PS la verdad lo desconozco ustedes saben yo soy más de Xbox aunque también tengo Play, de hecho tengo una Play por acá tengo un control de Play y tengo una Play pero pero soy más de Xbox lo mismo de Nintendo pero soy más de Xbox y no lo sé me gusta más la Xbox no sé por qué pero me gusta la Xbox así que bueno ya me desahogué hablé un rato les comenté un par de cosas y pues les hablé de un juego que podría decirse que vale la pena jugarlo por lo menos para distraerse es así como el Commandos el Commandos 2 no sé si lo han visto en los jugadores que lo sacaron para las consolas un juego es el mismo comando básicamente que jugábamos todos en la computadora pero no sé un poquito más optimizado me parece básicamente lo mismo incluso tienen los mismos bugs algunos muy entretenidos así que a ver gente esto ha sido todo por este mes